¿Qué es la Unidad Democrática Nacional del País? 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 ¿Qué es la Unidad Democrática Nacional? ¿Qué es la Unidad Democrática Nacional del País? 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 y ayuda y defensa de todas y cada uno de los venezolanos que sean violados en sus derechos humanos, no tanto por ser privados de su libertad, sino también en sus derechos humanos en cuanto a la materia que se llama materia del trabajo y también en cuanto a las leyes que pretenden seguir sancionando y promulgando a espaldas del pueblo.